De esta manera llegó el presidente Mauricio Macri junto a su esposa Juliana Aguada para presenciar el último acto protocolar con motivo de la asunción presidencial. Estamos hablando de la función especial en el emblemático Teatro Colón. La gala del Colón el día de la asunción presidencial se había cortado. Esto era una vieja tradición que se hacía no para autoglorificación del presidente electo sino para ofrecerle a los visitantes extranjeros que vienen por un día, por un día y medio y les gusta conocer el Colón. Y yo estoy feliz que se vuelva a hacer, que justo me toque en una gestión mía y creo que estoy viviendo como una cosa de vivir un periodo, un momento histórico. Es un teatro que nos llena de orgullo a todos y es una celebración no solamente frente a los dignatarios extranjeros sino de cara a la comunidad. Estamos orgullosos de estar esta noche aquí en el Teatro Colón. La democracia se merece este tipo de actos. O sea, la democracia merece ser festejada y este es un lugar también para festejarlo. Así que en realidad es otro gesto más de festejar la democracia que hoy se vivió plenamente en la calle. La verdad que fue un placer. La emoción de la gente también un poco nos desbordó a nosotros y esa convocatoria espontánea que bueno, uno la espera, uno cree que va a ser así pero cuando la ve plasmada realmente no deja de sorprenderte y de emocionarte. Tras una jornada de más de 12 horas que culminó con una gala especial en el Teatro Colón damos por finalizada la asunción del presidente Mauricio Macri. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.